Es evidente que Que después de todo De todo lo que hemos pasado Iba a terminar enamorándome Es evidente Que al conocer tus ojos Me dejaría desarmado Anhelándote De tenerte aquí Cerquita y que a mí Arrepintiéndome De haber cometido el peor crimen De haberte besado Y no verte halagado Desde el primer momento En que te vi Oh, 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 oh Oh, mi corazón No, no, no Me suena así Sí, sí, sí Cuando me acerco a ti Oh, 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 oh Oh, mi corazón No, no, no Me suena así Sí, sí, sí Cuando me acerco a ti Dame un momentico Baby Uno chiquitico Chiquitico, lady Acércate poquito Acércate, baby Yo a tu poquito explico Oh, no Y entiende, entiende Que tú solo no eres ganas Tú eres el deseo que emprendí Y ni el amanecer De mi cama Chama Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi corazón Oh, 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 oh Me suena así Oh, 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 oh Cuando me acerco a ti Oh, 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 oh Mi corazón, oh, me suena así, oh, cuando me acerco a ti Mi corazón, oh, 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 cuando me acerco Es evidente que, que después de todo De todo lo que hemos pasado iba a terminar enamorándome Enamorándome de ti Iba a terminar enamorándome Cuando me acerco, cuando me acerco, cuando me acerco a ti Mi corazón, oh, mi corazón, oh, mi corazón, oh, cuando me acerco a ti Mi corazón, oh, me suena así, oh, cuando me acerco a ti Oh, 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 oh